A mi sociedad, que no va a estar conmigo en la ciudad de Cuba, no se le va a quedar conmigo en la ciudad. Y aparte, se te va a quedar conmigo en la ciudad de Cuba, para poder tener un lugar para trabajar conmigo en la ciudad de Cuba.